¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana de jueves. Diría mi compañero Rafa, acomodémonos que vamos con la información. Podríamos decir que deportes, pero no es de espectáculos. Pero hoy vamos a hablar de la vida del chicharito. ¿Por qué? Porque me lo están demandando por incumplido. Así dice justamente esta pleca. ¿Por qué? Porque justamente fue lo que saltó el día de ayer a través de las redes sociales. Y es que la página internacional de espectáculos TMZ publica esta nota de que justamente la expareja del jugador mexicano, Sarah Cojan, lo está demandando por incumplido y por mal padre. Así dice supuestamente esta información que ellos recabaron de una hoja que está en la corte en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles. Después de ya varios meses de que la pareja se separó, la verdad es que no se había dicho mucho de este caso. Ellos no hablan del tema. Obviamente era más que evidente que están separados. Pero ahora este documento, bueno, arroja que justamente Sarah Cojan está demandando al mexicano porque dice que él se desentendió de la familia desde su rompimiento. Asegura que no se acerca a los hijos, obviamente tampoco a ella. Aunque aquí en las declaraciones o el escrito que está en esta hoja choca de repente con las versiones. Porque primeramente dice que está eso obligado, pero dentro de la demanda también pide que él ya no puede ir a la casa de ella y meterse como si aún estuvieran juntos. Entonces, literal, dice, es que él no respeta que ya no puede entrar en mi casa y también cuando va, él no puede entrar en mi cama porque ya no somos parejas. Ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿lo ve o no lo vea, verdad? Ese es uno de los primeros puntos. El segundo también dice Sarah Cojan que, bueno, le pidió al chichadito que pusiera una cerca alrededor de su alberca para tener el cuidado por sus hijos. Y que este se enojó debido a que, pues, no le quita la estética a este patio, a esta alberca que tiene y también se está quejando de ello. Es parte de la demanda y dice, no me quiere hacer caso que ponga una cerca. Pero bueno, después de esto, ella está pidiendo, la verdad, un buen billete de manutención mensual, obviamente, porque dice que no le está, pues, ayudando, que no le está alcanzando para los gastos. Y después de que callaron este tema, hoy, pues, bueno, ya se ha desatado esta información, ahí está el documento de una corte de Los Ángeles, dice, lo estoy demandando por incumplido porque se no hizo caso. Y ya no hizo caso de la familia ni de Sarah Cojan, ella está bien enojada y, pues, ¿qué más puede hacer más que llegar al ámbito legal? Y así lo está haciendo justamente, pues, esta guapa modelo, esta guapa mujer que, bueno, pues, también comparte mucho a través de sus redes sociales. Es muy amiga de Aislinn Derbez, han compartido mucho a través de las redes sociales, pero, bueno, hoy, justamente, pues, está demandando a Chicharito. Dice, por favor, que se deje andar noviando y cumpla con su familia. Así la situación del Chicharito, que no ha hecho nada al respecto. Vamos a cambiar de información y vámonos ahora con cosas más positivas porque, mire, así deslumbró Canes. Impresionante, la verdad, lo guapa que llegó el día de ayer Michelle Salas a esta famosa alfombra roja de este famoso festival. También, justamente, a Ian Canes. Eso sí, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo Michelle Salas acá? Si ni siquiera es actriz, no participa en ninguna película, pero eso sí está ahí muy posando en los diferentes lugares donde se está llevando a cabo este festival, a Ian Canes. Bueno, la verdad es que fue, pues, una de las invitadas justamente a la premier de la cinta Everything Went Well, que, bueno, pues, justamente muchas personalidades llegaron para estar presentes en esta premier. Y Michelle Salas, pues, si fue invitada, obviamente no podía aprovechar esta invitación. Ahí la estamos viendo, mire, cómo sale muy relajada, obviamente, antes de ya posar. Para las cámaras y lucir espectacular como siempre lo hace. Ahí la estamos viendo nada más. Partiendo plaza, partiendo pasillo del hotel donde estaba hospedada, con ese vestido que, bueno, obviamente la hace lucir espectacular. Y sí, no es actriz, no participa en ninguna cinta que está compitiendo justamente en aquel lugar. Pero eso sí, luce radiante. Ayer tuvo muy buenos comentarios justamente, pues, este look, estas imágenes que comparte la hija de Luis Miguel a través de sus redes sociales. Ahí está Michelle Salas dando, sin duda, ese toque de glamour, de elegancia y, la verdad, de guapura. En este famoso festival, entra en forma roja. Vean nada más, esa pose, esa imagen, como todo una diva. Luce espectacular, digo, a lo mejor no tiene todavía ese nivel, ¿verdad?, de diva, la hija de Luis Miguel, pero de que luce espectacular, luce espectacular. Y, bueno, estuvo compartiendo todo a través de las redes sociales, agradeciendo, por supuesto, por esta invitación. Y luciendo regia, ¿cómo se diría? Ahí está justamente Michelle Salas. Bien por ella, ahí hasta todavía está compartiendo todo en sus redes sociales, por si está usted con el pendiente. Y quiere estar al tanto de lo que hace Minuto a Minuto, ahí en el Festival de Cádiz. Esa es la información de los espectáculos en este jueves, que tenga usted un excelente día.